Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al Universo Unimental. El viaje será cientos de veces más lejano que cualquier otro que antes hayamos hecho. Primero, necesitamos entender cómo adaptarnos a la ausencia de gravedad. Conectado por un tío a la cabina de químicas, un laboratorio conocido como la esquina apartado, es el cierto vuelo transportado en el compartimiento de carga. Dentro de él, los científicos están realizando experimentos desarrollados por el mundo. El especialista en carga espacial produce un experimento para investigar más profundamente cómo sucede. El sujeto de una cosa, pero sin teoría. El sujeto de una cosa, pero sin teoría. Su cerebro se confunde por estos mensajes conjuntivos y se desorienta. Estudian cómo se comportan nuestros sistemas sensoriales cuando son introducidos a la microgravedad. Está girando la nave espacial. ¿O giramos nosotros? ¡Gracias! ¡Gracias!